¿Puedes decirme que Valeria y Mili ya vienen en camino? Ya, ya, ya. Voy a esperarlas, sí. ¿Constancia? Sí, sí. Me alegra que estés bien. ¿Y eso por qué? Bueno, eres el padre de mi hija. Me gustaría mucho que no fuera solamente por eso, sino también porque soy el hombre que un día amaste con todas tus fuerzas. Lo reconozco. Fuiste muy importante en mi vida. Me gustaría mucho que volvieras a ser importante para ti. Yo te sigo amando, Rosario. Te sigo amando como el primer día. Yo te amé, Constancia. Con toda mi alma. Yo convertí ese amor en... en odio. No, no sé. El odio ya se fue. como el amor. Ahora me doy cuenta que... que no me queda otro sentimiento para darte. Lo lamento, Constancia. A veces como el tiempo... No, no lo creo. Tú y yo tomamos caminos muy diferentes. Caminos diferentes que nos trajeron hasta aquí. a este momento. Otra vez estamos frente a frente. A lo mejor, el camino que nos falta por recorrer. Es uno solo. Perdóname, Constancia. Perdóname, Constancia. Pero este beso me confirma que ya no siento nada por ti. No te ves por vencida. Aún puedes conquistarla de nuevo. Nunca te ves por Rogers. No te ves por ven. No te ves por dengan��. No te ves por how y'ap. ¡Gracias! 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 Bien, los declaro marido y mujer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a quienes Dios ha unido, no lo separe el hombre. Amén. ¿Ya puedo besar a mi chiquita? Queremos besos, Padre. ¡Lluvia de besos! Está bien, está bien. Ya pueden besar a sus novias. ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Siete! Aún puedo oler en mis manos tu piel Y de la noche que me diste que no olvidaré Y me pongo a pensar que me podría pasar Si acostumbraste a mi vida, a tu forma de amar Fuiste en mí la forma nueva de amar Con quien yo aprendí mil cosas que nunca pude dar Y me pongo a pensar que me podría pasar Si acostumbraste a mi vida, a tu forma de amar Mañana partiré, no sé cuánto pero lloraré Mientras camino la melancolía Me dicen que no te volveré a ver El avión de las tres Lleva en sus alas todo mi dolor Mas yo quisiera tener el poder ¡Ajá! ¡Ajá!